Bueno, desde aquí de las mediaciones del Estadio Nemesia 10, para el premio de Toluca contra Querétaro. ¿Y qué opinas? ¿Cómo nos irá? ¿Siete partidos sin ganar en Toluca? Sí, así es. Cerró mal, como ya nos tiene acostumbrados, desgraciadamente, este Toluca empieza bien y va para abajo. Y bueno, pues, contra el último de la tabla general, pues se espera que por lo menos el Toluca gane y gane bien. O sea, si equipos como el FUMA, el Mazatlán, le pudieron ganar al Querétaro, porque nosotros no. Realmente ya no importa mucho el lugar porque difícilmente el Toluca podrá salir del sexto. No creo que alcance a Tigres, pero bueno, anímicamente sería muy importante un triunfo para llegar así al repechaje, ¿no? Sí, claro. Es eso, ¿no? O sea, sobre todo tener un buen funcionamiento que les permita tener otro planteamiento diferente que les ayude, sí, a encarar el repechaje diferente porque, o sea, no se ha visto mucho en estos últimos partidos. Ya el partido de Knockout. Y aparte de todo, bueno, este, tuvo tiempo suficiente a abrir para trabajar. Uno puede decir que Toluca tenga muchos seleccionados nacionales que no hayan estado, ¿no? Sí, ni uno. Toluca tuvo el equipo para trabajar. Ojalá que hayan trabajado bien esta semana. Se requiere un triunfo y un triunfo con un buen planteamiento y un buen sistema de juego. Toluca necesita recuperar eso que se le olvidó desde la fecha que le ganó a Cruz Azul.